Buenos días a todos, muchas gracias al comité organizador por dejarme ser parte de este evento. Mi nombre es Jessica Salina Leidens, soy médica otorrinolaringóloga del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Italiano y del Hospital Naval Pedro Mayo. En el día de hoy les voy a hablar sobre turbinoplastia endoscópica. Primero tenemos que tener en cuenta la función de los cornetes sobre el aire inspirado. La misma es humedificar, calentarlo y filtrar la presencia de partículas que se encuentran en este aire. Nosotros tenemos que tener esto en cuenta al momento de elegir la técnica que vamos a realizar porque es el objetivo principal conservar la función de la mucosa nasal y las estructuras porque el flujo inspirado es laminar. Si nosotros realizamos, por ejemplo, una turbinectomía inferior, vamos a provocar un flujo turbulento con la consecuente insuficiencia ventilatoria nasal. Entonces es muy importante lograr conservar estas funciones. ¿Cómo vamos a elegir el tratamiento dentro de una turbinoplastia? El que se realice con menor cansa de complicaciones, el que genere la menor probabilidad de sangrados o menor formación de costos en el postoperatorio, al igual que la mínima generación de edema e inflamación. A su vez, como dijimos previamente, vamos a buscar que el compromiso de la función mucosereal sea mínimo. Vamos a tener en cuenta que hay diversas tecnologías y técnicas disponibles para realizar una turbinoplastia. Entre ellas podemos encontrar la lateralización turbinal, el láser, el electrocauterio, que es no termocontrolado a diferencia de la radiofrecuencia bipolar y monopolar que son termocontrolados, la técnica submucosa con microdebridador, y la que nos atañe en el día de hoy, que es la turbinoplastia endoscópica. Debemos de hacer un recuerdo anatómico que el cornete inferior está compuesto por una porción ósea y luego tiene un tejido eréctil que es donde nosotros vamos a trabajar principalmente como para reducir el tamaño de él. Hay muchas publicaciones que nos hablan desde 1994 sobre la modificación de la técnica submucosa, agregando la recepción de una porción del hueso turbinal como para reducir aún más el tamaño del cornete inferior. Estas primeras publicaciones fueron en Japón, después Estados Unidos siguió la misma línea en 1998 publicando una técnica muy semejante y luego en el 2015, obviamente la comenzaron a realizar mucho antes, pero en Australia también realizan unas publicaciones en donde después comparan lo que es el tratamiento de la técnica del colgajo medial en relación a otras técnicas a largo plazo, viendo que esta técnica genera una mejoría sintomática más prolongada. Después quiero que empiecen a ver cómo vamos a realizar esta técnica. En quirófano, primero que nada, como toda cirugía endoscópica, vamos a tener al paciente en antitren y vamos a colocar dentro de la nariz del paciente unos cotonadidas neuroquirúrgicos embebidos en adrenalina. Esto va a generar una vasoconstricción inicial. Luego vamos a realizar una infiltración de la mucosa del cornete inferior con lidocaína y mi espinefrina, que puede ser al 1 o al 2%. Vamos a infiltrar toda la extensión hasta que la mucosa se coloque pálida, y yo sugiero dejar que actúe adecuadamente al menos por unos 5 a 10 minutos como para después generar un campo quirúrgico libre de sangrados. Una vez realizado esto, el siguiente paso es realizar la incisión en el cornete inferior. Podemos realizarla con la punta de colorado, sugiero realizarlo de posterior a anterior como para reducir el sangrado y que la sangre no nos tape el campo quirúrgico. En este caso, lo ideal es realizarlo con el modo de corte para no dañar por demás la mucosa. O sea, siempre la incisión realizarla lo más a lateral posible como para que la extensión del colgajo sea lo suficiente para recubrir todo el hueso turbinal. O si no, podemos usar bisturifrío, como en este otro caso, en donde uno realiza la incisión. Como les decía, hay dos formas, o bueno, hay varias, pero las que sugiero es o realizar la incisión en la cabeza y después continuar con tijera o directamente con el bisturifrío de posterior a anterior extendiéndolo hacia la cabeza como para después realizar el siguiente paso que es la de colar del hueso turbinal de la mucosa medial. Podemos hacerlo con espátula de cótul o con la cánula de coladora. La ventaja de la cánula de coladora es que en el mismo momento está aspirando pero la verdad es que como realizamos la vasoconstricción previa, el sangrado es mínimo. Recordemos, como se puede apreciar en la imagen, que el hueso turbinal es ruboso. Entonces no va a suceder lo mismo que en una septumplastia donde todo el cartilago es plano sino que debemos recordar que hay que hacerlo con delicadeza como para no dañar esta mucosa y no generar soluciones de continuidad. El siguiente paso, una vez que uno ya generó el colgajo, puede ser o resecar con microdebrador toda la porción inferior de la mucosa y lateral. O este paso, si uno no cuenta con el microdebrador, la verdad que no es imprescindible esta herramienta así que no tiene sentido solicitar el alquilar del mismo si uno no lo tiene disponible. Puede realizar directamente el corte, como se ve en la imagen, con tijera, del hueso y de la mucosa lateral. Entonces son las dos opciones de técnica que tenemos disponibles. Una vez que uno realizó la resección del hueso turbinal y de la mucosa lateral es súper importante realizar la coagulación con piensa bipolar de la arteria del cósmete inferior. Esto nos va a dar tranquilidad y nos va a permitir evitar como complicación posterior una epistaxis posterior. Es un paso súper importante. Recordemos, que no sé si lo dije previamente, que la cola del cósmete inferior la vamos a conservar. Nosotros la incisión no la vamos a hacer en la extensión total, sino que, como les decía, la cola del cósmete inferior la vamos a conservar. Así que es importante que seccionemos adecuadamente en esa zona y después coagulemos con el bipolar. Una vez que se terminó de coagular, el siguiente paso es reacomodar este colgajo que abrace el remanente óseo del cornete inferior, como vemos en la imagen, en el video, perdón, que uno va acomodando el mismo. Yo sugiero siempre realizar la colocación de materiales reabsorbibles. En este caso estamos usando sushi ser fibrilar, puede ser expongostan sin ningún inconveniente, o bueno, el que uno esté acostumbrado a utilizar, como sushi flow, o el que tenga. Esta parte es importante que sea reabsorbible porque después evitamos el tener que retirarlo y que eventualmente se movilice el colgajo. En el caso que uno haga una septumplastia concomitante, se sugiere colocar sprints para evitar las inequias posteriores. ¿Qué complicaciones podemos tener con este tratamiento? O sea, toda turbinoplastia puede generar sangrados, costras, trauma en la mucosa, una insuficiencia ventilatoria nasal consecuente o rinitis atrófica. Como podemos ver en el cuadro, la turbinoplastia endoscópica genera mínimas complicaciones, así que es una técnica muy confiable y la verdad que es reproducible y me parece que, al menos en mi elección, es la que deberíamos realizar como para darle mayor confort al paciente. A modo de resumen, como para que queden claros, ¿qué es lo que hacemos nosotros en esta técnica? Realizamos una incisión en el borde inferior, lo más lateral posible en la mucosa del cornet inferior, decolamos esta mucosa del hueso turbinal, el colgajo lo rebatimos hacia superior, seccionamos el hueso y la mucosa lateral, y luego el colgajo que habíamos realizado lo reacomodamos alrededor del remanente óseo. Entonces, ¿qué tips me gustaría dejarles para que puedan realizar ustedes esta técnica? Es fundamental inicialmente realizar una adecuada vasoconstricción, si el paciente no tiene contraindicaciones y no tiene ningún evento trombótico, se puede pedir al anestesiólogo que le agregue hacia otro anexámico endovenoso, luego realizar la incisión en la mucosa turbinal lo más lateral posible, como para que la extensión del colgajo sea buena y pueda recubrir la totalidad del hueso. Como vemos en el video, es importante, sabiendo que vamos a dejar la cola del cornete, realizar una buena sección de la mucosa antes de extraer la porción de hueso y mucosa que vamos a seccionar, porque si uno tracciona, puede llevarse el colgajo y generar una necrosis del mismo, con la mala respuesta al tratamiento. Siempre coagular con bipolar, la arteria del cornet inferior, y en el caso de que uno haga una septumplastia concomitante, se sugiere colocar un splint nasal para evitar sinergias posteriores y asegurarse que cicatriza adecuadamente el colgajo. A su vez, colocar materiales absorbibles como para evitar la movilización del mismo. Y como conclusiones generales de la turbinoplastia, la variedad de técnicas disponibles es la verdad que nos habla de una falta de consenso existente sobre cuál elegir, así que es algo muy personal. La mejoría en la ventilación nacional se vio que es independiente de la técnica elegida, o sea, todas otorgan mejoría, pero bueno, va a diferir el tiempo que cada una da esa mejoría ventilatoria. Y uno debería de ser lo más conservador posible. Así que bueno, les agradezco, espero que les haya servido, esto es un mixto de contacto, y cualquier cosa nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias a todos.